Hoy yo lo lloraré y me lo paro enseña que usted se puede Hoy yo lo lloraré y me lo paro enseña que usted se puede Hoy yo lo lloraré y me lo paro enseña que usted se puede Hoy yo lo paro enseña que usted se puede Hoy yo lo lloraré y me lo paro enseña que usted se puede Hoy yo lo lloraré y me lo paro enseña que usted se puede Hoy yo lo lloraré y me lo paro enseña que usted se puede Hoy yo lo lloraré y me lo paro enseña que usted se puede